¡Vamos! ¡Más rápido, más rápido! Bien, Superstricas, es suficiente por hoy. ¡Reúnanse! Enfrentaremos a nuestros archirrivales, los Invencibles Unidos. Créanme cuando les digo que Vince y Garra nos ahorrarán esfuerzos para descubrir nuestro plan de juego. Por tal razón nos prepararemos para el juego contra ellos, aquí en el recinto secreto de entrenamiento. Y hemos intensificado la seguridad. ¡Wow! ¡Vamos! 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 ¡Día de juego en Stricalandia! ¡Hoy Ninja y Kozma se arrepuestos a prueba! ¡Es verdad! Los Súper Stricas están en su mejor nivel. Oye, Garra, de los Invencibles Unidos Soy yo, Kat, ¿se acuerdas? Soy una gran admiradora Sí, Kat, tiempo sin verte ¿Sí? ¿Me puedes dar un autógrafo? Claro Sabes, los tiempos han cambiado Ya no tengo problemas con la ley ¿Problemas con la ley? Qué mal, tú eras experta en ese tema Mira, este es mi número, deberías llamarme Sí, sí, gracias, debo irme Nos vemos No quisiera ser ella Los Superstrikes están hoy en una excelente posición en la tabla Así es, si se mantienen así, continuarán arriba ¡Tigre! Polo se veía como un espectador en esa jugada La carrera de Tigre Tornado termina ahí No tan rápido Mira lo que hace Tigre ¡Qué control del balón! Tiene a Ninja mareado Tigre Tornado se la envía Tranqui Solo queda un defensor por derrotar Tranqui a Shakes ¡Qué gran gol de Shakes! Ha puesto a los Strikas arriba de Cosmos 1 a 0 Lo que los Superstrikas hicieron en sus entrenamientos Ha dado frutos Este es el último juego de los Superstrikas antes de enfrentarlos Espero que los observes de cerca ¡Vaya forma de esquizarlos! ¡Rasta está bloqueado! ¡Un movimiento increíble de Rasta! Parece que los Superstrikas sorprenden a Cosmos a cada paso ¡Polo debería comprar trispetas y disfrutar del espectáculo! ¡Tiene Tranqui abierto en las afueras de la portería! ¡La envió como un cometa! ¡El arquero no la vio venir! ¡Así es! Parece que hoy los astros no están con Cosmos Destruyen a Cosmos ¿Pero cómo lo hacen? La respuesta Está en su centro de entrenamiento Se han puesto en este trabajo para mantenernos por fuera Tiene que haber una razón ¡Exacto! El plan es entrar al centro De entrenamiento Garra Pero la pregunta es ¿Cómo vamos a entrar? Conseguiremos una de esas llaves ¿Tienes otra idea? ¡No! ¡Sí! 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 Las concentraciones de Superstricas y los Invencibles Unidos están bajo llave Es el final de los sueños Ya que un equipo se despertará ganador Y el otro Perdedor contra su mayor enemigo Un partido fantástico Señoras y señores Poniéndole fácil en este momento llegar al sol Parece más simple que ganarle a los Superstricas Pero si hay un equipo que pueda hacerlo Tienen que ser los Invencibles Unidos Sí, claro Por supuesto Eso te contaba Salgan Y diviértanse Los espero mañana en el centro de entrenamiento secreto Y es mejor que no lleguen tarde En nuestro día de descanso estuvimos en un bar genial Había unas chicas maravillosas Hola Habla Garra ¿Garra? Hora de desempolvar el traje de gato No me interesa Escucha Estarás con los jugadores de la Superliga De segundo rango de la Superliga Pero igual de la Superliga Pero si eso no te interesa Seguro ¿Por qué no? Hay peores formas de pasar una noche Yo sé que tenías entrada VIP cuando salí de casa Hola ¿Cómo está la mujer más hermosa de este lugar? No muy bien Creo que perdí mi entrada VIP Cool Esta es tu noche de suerte Y bien ¿Tú eres un Superstricas? En vivo y en persona Vaya ¿Y Shakes también está aquí? El entrenador lo vendió a otro equipo ¿En serio? No Ahí está ¿Sí? Así es Lo tengo Mesero Y bueno ¿Quisieras bailar? Me gustaría Pero no bailo muy bien Vamos Eso es ¡Shakes! ¡Shakes! Ya vuelvo No te vayas lejos Fue como quitarle un pelón gato Fantástico Es hora de ir al centro de entrenamiento No te dejes atrapar Y no te olvides de ponerte el audífono Y no te... ¡No olvides tus audífonos! No sé por qué estoy haciendo esto Y por él Ahora recuerdo por qué nunca me gustó ese tipo Cambio de planes Bien hecho Ahora sal de ahí Disfruta el espectáculo Perfecto ¿Qué es esto? Estás transmitiendo en vivo desde la televisión estricas Tus rivales pueden ver lo que tú quieres que ellos vean Es interesante Interesante ¡Hola, my friends! ¡El amor se siente en el aire! ¡Joder! ¡Joder, ya no! ¡Matador! ¡Espera! Yo... ...perdí mi pase electrónico ¿No? Bien muchachos, manténganse cerca. Buen tiro, Jakes. Y olé, que los Invencibles Unidos se preparen para la faena. ¿Qué sabe eso? Muy fácil. ¿Cómo lo partiste tan pronto, amigo? La verdad, yo... tal vez lo dejé en casa. Ojalá lo encuentres antes de que el profe se dé cuenta que lo perdiste. ¡Jakes! Tal vez me voy de aquí, mejor hago como si no los conociera. Ven conmigo. ¿Qué rayos hacías aquí ayer a la medianoche? ¿A medianoche? Estaba dormido, en mi cama. Entonces, ¿quién tiene tu llave de seguridad? Lo que imaginaba. Los Invencibles Unidos están espiándonos. Si tienes idea de cómo arreglar esto, Jakes, hazlo. Estás transmitiendo en vivo desde la televisión estricas. Tus rivales pueden ver lo que tú quieres que ellos vean. ¡Entrenador! Esto está muy bueno. ¿Cuántas eran? Le hicieron como una, tres, tal vez siete. No, fueron doce. ¿Le hicieron doce señales a Jakes? Ya lo saben. Cuando vean las señales, que todos cubran a Jakes. Día de juego en Stricalandia va a ser un clásico de dos fuertes rivales de la Superliga. La más pequeña ventaja en cualquier dirección inclinará la balanza a favor de uno de los equipos. ¡Vamos! ¡Buena vibra! Miren cómo se camufló la gata, tratando de esconderse entre todo el público. Tal vez Kat tomó algo del almacén del centro secreto de entrenamiento. Sin importar lo que saben, tienen que concentrarse y jugar fuerte. Funcionará, muchachos. Más nos vale. ¡Vamos a las tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Súper Stricas! Los Stricas controlan el balón. Y Rasta está comenzando a atacar. ¡Es sorprendente! Los Invencibles tienen una formación más defensiva. ¡Párquenos muy cerca! Y prepárense para que salga la izquierda. ¡Hasta a Shakes! ¡Una excelente anticipación de la defensa! ¡Oh! ¡Algo anda mal con los Super Stricas! Todo va como lo imaginamos. ¡A donde quiera que Shakes va! ¡A 100! ¡Le lo marcan! ¡Es como si los Invencibles Unidos le leyeran la mente! ¡Espera que Cosmos esté tomando nota! ¡Así es! ¡Es como si los Invencibles tuvieran cada movimiento de ellos! ¡ Shakes tiene compañía! ¡Dos es compañía! ¡Pero eso ya son muchos! ¡ Shakes no tenía ninguna oportunidad con toda esa marca! ¿Por qué los Super Stricas no han anotado? ¿Será que les están dando ventaja? ¡Los Invencibles Unidos juegan fuerte por la punta izquierda! ¡Qué gran atajada de gigante! ¡Y termina el primer tiempo! Si los Invencibles Unidos estuvieran menos preocupados por la diferencia, habrían hecho algo... ¡Meaner, asumen el primer tiempo después de estos mensajes! ¡Tengo mi permiso! Saber la estrategia de ellos no sirve de nada si ustedes no son capaces de anotar un gol Perdieron todas las oportunidades ¿Tendré que reemplazar a todo el equipo? Ya sabemos cómo hacerlo, estrategia 1 y estrategia 2, cubrida al adversario ¡Super Stricas! Nuestro plan hasta ahora está funcionando Es el momento de mostrarle a los Unidos Que están viendo el canal equivocado ¿Estás listo, hijo? A Shakes le tocó entrenar fuertemente hoy Y parece que Rasta está creando un nuevo estilo de baile Hay una comunicación clara por parte del capitán de los Super Stricas Rasta domina el balón a su antojo y se la pasa a Tigre ¿Qué es eso? ¡Márcalo, Mark! ¡Márcalo! ¡Adiós! ¡Adiós, Chase! ¡Hola, matador! ¡El matador está solo! ¡No! ¡Pero qué gol! ¿Qué hacen, tontos? ¿No ven que Shakes es la carnada? ¡Márcalo a él! ¡No! ¡A él! ¿Qué clase de formación es esta? ¡A él! ¡A él! ¡Defensa! ¿Alguien me copia? ¡Rasta ataca! ¡Y la pelota está adentro! ¡Gol! ¡Qué movimiento! ¡2-0! ¡Gana Stricas! ¡Se lo van a pasar a Shakes! ¡Rasa ataca! ¡Se la pasa a Tigre Tornado! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Oh, esto se está poniendo feo! Listo y esperando, Capitán ¡No caigan en la trampa! ¡Los están alejando de los otros! ¡Márquenlos! ¡Puérdense que los Invencibles Unidos se han olvidado de Shakes! ¡Los Invencibles están a los pies de los Stricas! ¡Magnífico gol! ¡Excelente chilena! ¡No! Jugaron muy bien hoy No tenían que haber sido nuestros Sabíamos sus tácticas Sabíamos sus señales Sí, las sabían Y tú rascándote el pelo, la barbilla, el hombro Espera ¿Qué quieres decir con que sí lo sabían? ¿Quieres decir que no sabían que sabíamos que lo sabían? Pero... ¿Cómo? Ah, encontramos su cámara de video, así que les dimos lo que ustedes querían. Interceptamos la señal y la reprogramamos para mostrarles nuestros movimientos antiguos mientras trabajábamos en unos nuevos. Los engañamos, men. ¿Cómo supieron lo de la cámara? Creo que de pronto subestimaron nuestra seguridad. Cuando se hace trampa para ganar, se pierde. Entrenador, prometo jamás volver a perder mi pase electrónico. Seguro que no lo harás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No puedo esperar para enfrentar a Riano. ¡Hey! Escuché una noticia en la que los comparaban a ustedes. ¿Ah, sí? Comentaban que estaban esperando una fiesta de goles. ¿Quién va a anotar más goles? ¿Será Riano o será el superdude... ¡Shakes! ¿Y qué decían de mí? Coy, ¿qué tienes en mente? Esta presión va a ser complicada de manejar para Shakes. ¡Shakes! ¡Ya no más autógrafos! ¡Vámonos! ¡Dude, vamos a practicar! ¡Solo camina y saluda! ¡Camina y saluda! ¡Shakes! 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 ¡Riano os acabará! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Shakes! ¡Shakes! ¡Tú eres mi ídolo! ¡Ay, te amamos! ¡Shakes! ¿Quieres tomarte un descanso? Aún no... Solo unos más... ¡Voltea tu cuerpo hacia la pelota! ¡Así lo lograrás! Señor Golare... ¡Ah, jeje, pues vamos! ¡Ah! ¡Ah! Mi viejo amigo... ¡Muchachos, él es el legendario entrenador, el más grande especialista en lanzamientos de tiros de la Superliga! La verdad es que me he... La verdad es que me he... ...eh... ...retirado. Si lo entrenas, puedes volver a ser un entrenador leyenda. Golpe de pecho... Un toque... Un toque... ...con la pierna izquierda... ¡No! ¡Pierna derecha! ¡No! ¡Espera! Pecho... ...a rodilla... ¡Ah! ¡Ah! ¡No podré! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mis archivos de los antiguos movimientos de riano! Podría usarlos para entrenar a Shakes... ...destruirán la barca... Y le probaré al mundo futbolístico que Riano se equivocó al despedirme. La fórmula debe ser ejecutada con exactitud. Si no lo haces, estás perdiendo tu tiempo. Suena muy fácil. Sí, ¿verdad? Así es como Rian... Oh, nada, nada. Uno, dos, tres, cuatro y... ¡Oh, hermoso! Cuando Jake se anote, Riano no podrá dudar de mis grandes habilidades como entrenador. Y ahora, la verdadera prueba. ¡Oh, tú hiciste que eso se viera mejor de lo que yo imaginé! ¡Gracias! Y solo espera. Cuando tengas que enfrentar a Riano, tendré una serie de nuevas jugadas para ti. ¿Más jugadas? Eso es genial. Ah, suficiente práctica por hoy. Juega así mañana y seguro ganarán. El método de Golare es el único método. No puedo creer que Golare haga esto. Pero vamos, tío. Ahora sabemos cómo va a jugar Sheikers. Esto no está bien. Yo quiero enfrentarme mañana con el verdadero Sheikers. Pero, Riano, espera, tío. ¿A dónde vas? Tú me vais a llevar a mi casa, ¿eh? ¿Viste a esa mujer en la tribuna? Estaba espectacular, tío. Sheikers, mira esto. La pregunta que se hacen hoy es, ¿Quién es el mejor? Eres famoso, chaval. No te preocupes. ¡Estricas a las tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Súper Estricas! ¡Es día de juego y aquí estamos para dar inicio a un encuentro muy esperado! ¡Así es, compañero! ¡El más esperado en años! ¡Es la batalla de los delanteros Riano contra Sheikers! Espero que hayas traído todo tu talento. Vas a necesitar más que unos trucos para pasar a barca. ¡Hora de abrir el campo y mostrarle a Riano cómo se lanza un balón! Suelizarlo, moverlo y ponerle ritmo para probarla. ¿Debo pasarla o...? ¡No, no! ¡Hacer un pase! ¡No! ¡Al centro, my friend! ¡Pásenla atrás! ¡Atrás! ¡Esperen! ¡Lo tengo! ¡¿A dónde vais?! ¡No tan rápido, Super Chica! ¡No! ¡Muéstrame lo que tienes! ¡Nord, muévete! ¡No puedo ver el balón! ¡Gol de barca! ¡Qué gran habilidad del goleador Riano! ¡Y barca va ganando uno por cero! ¡El equipo barca avanza! ¡El capitán Rasta la recupera y se la pasa a Klaus! ¡Los estricas pierden por un gol! ¡Shakes necesita encontrar un espacio! ¡Oh, la, la! ¡Qué buena jugada! ¡Este joven delantero puede enseñarle muchas cosas a Riano! ¡El método de Golare es el único método! ¡Shakes! ¡Pásamela! ¡Ah! 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 ¡Gol de super estricas! Jamás lo había visto desmoronarse tanto bajo presión. Él no está siguiendo la fórmula. Ha tenido suficientes oportunidades de anotar. ¡Está bien, amigo! ¡Nos queda un juego para demostrar que eres el mejor delantero de la liga! ¡Después de mí, por supuesto! Sentí pena en el campo de juego. Te prometo que nadie se dio cuenta, ¿Shakes? ¿Estás seguro de eso? ¡Ah! Así es, Gonzalo. ¿Cómo podría definir este encuentro? Fue vergonzoso. Yo vi el partido desde mi casa. No fue tu mejor partido. Gonzalo... Te veías perdido. Como si nunca hubieras jugado antes. Gonzalo... Especialmente cuando te quitaban el balón. ¡Gonzalo! Eh, ¿sí? No debes recordármelo. Oh, lo siento. ¿Pero qué te pasó? No podía organizar mis pensamientos. Tengo que salirme de esto. ¿Ah? ¡Ah! ¡Ah! ¿Shakes? ¿Estás ahí? ¡Hola! Te llamaré más tarde. Veo que finalmente te despertaste. ¿Cuál es tu problema? Pudiste quitarme la cabeza. Sabía que no dejarías que eso pasara. La pregunta es... ¿Cuál es tu problema? ¡Ah! 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 ¡Eso está mejor! ¡Ah! ¡Jeres ragazzo! ¡Ole, Riano! ¡Estoy por aquí! ¡Me encantan los desafíos! ¡Ah! ¡Puedes dar más que eso! ¡No tan rápido! ¡Shakes! ¡Se abre camino hasta el arco! ¡Él ha sacado al arquero de su leña! ¡Tiene la defensa encima! ¿Podrá notar? Ahora, ¿de qué se trata todo esto? Quería estar seguro de que el verdadero y talentoso Shakespeare se encontraba aquí en España. ¿Ah? ¡Nos vemos en la cancha, Shakes! ¡Ah! ¡No! ¡Así no se hacen las cosas! ¿Ah? Shakes, tienes que jugar a la izquierda, luego a la derecha, después hacer girar uno, dos, luego disparar. ¡Ah! ¡No te quedes ahí parado! Mejor tómate un descanso. Trabajaremos más tarde. ¡Ah! ¡No me siento bien aquí en el campo! Sé que puedo ganarle a Riano, pero... Siento como si estuviera jugando a un juego que no es mío. ¡Solo miren esto! ¡Este no es mi juego! ¡Ah! ¡Tú simplemente reciclas los movimientos de Riano y se los enseñas a Shake! ¡Oh! ¡Él dice la verdad! ¡Tú dices la verdad! ¡Soy un fracasado! ¡Yo no me retiré! ¡A mí me echaron! ¡Espera! ¡Golare! ¡Olvídalo, entrenador! ¡Esto es lo mismo que pasó con Riano! ¡Oh! ¡Mi trabajo! ¿Pero qué hiciste? ¡Detente! ¡Shakes no necesita que le ayudes a copiar los movimientos de Riano! ¡Shakes necesita que le ayudes a perfeccionar sus movimientos! ¡Vamos, mi viejo amigo! ¡Tenemos mucho trabajo por delante! ¡Día de juego en el estadio de Barca! ¡Y amigos, créanme! ¡En el estadio hay más público que en el encuentro anterior! ¡Así es! ¡Parece que vamos a romper un récord! ¡Es la segunda parte del duelo entre Riano y Shakes! ¡Ya volvemos! ¡Me encuentro acompañado del famoso Riano! ¡Realmente, Shakes no fue un gran rival en el último partido! ¡¿Qué esperas encontrar hoy?! ¡Bien, Ben! Yo ya les he dicho a los admiradores que está bien si dejaron sus afiches en casa. Ahora entiendo el juego del parque. Se trataba de que encontraras tu propio estilo de juego. Pero, ¿por qué me ayudas si eso puede significar que pierdas? Porque pudiste pegarle la pelota en el parque. Eso no significa nada. Aún no has anotado ningún gol aquí. Tienes razón. No he anotado... Aún. Y, ¿despediste a Golare? Tendrás que esperar y ver. ¡Shakes se ve inseguro de sí mismo! ¡Excelente recuperación de bolito! ¡Gol! ¡Riano golpea primero! ¡Los defensores de Superstrica solo vieron el polvo en esa jugada! ¡Excelente manejo del balón del delantero de Barca! ¿Será que logra anotarle otra vez a Gigante? ¡Y claro que puede! ¡Gol de Riano! ¡Espectacular! ¡Qué buena forma de cerrar este primer tiempo! ¡Quedan 45 minutos, Shakes! ¡Es hora de darle al público lo que vinieron a ver! ¡Si me pasaras el balón, yo sé que puedes hacerlo! ¡Barca gana con un marcador de 1 a 0! ¡Y a Shakes ni siquiera lo vemos! ¡Así es! ¿Él se perdió? ¡Chakes debe poner un punto en el tablero ahora, en el segundo tiempo! ¡Y Shakes duda otra vez! ¿Será que reacciona, compañero? ¡No, no, no! ¡Así es! ¡Reaccionó! ¡Y atraviesa el medio campo! ¡Ah! ¡Esos son Shakes que yo estaba esperando! ¡Shakes está imparable! ¡Ah! ¡Está solo frente al arco! ¡Gol! ¡Gol! ¡Shakes anota! ¡Pero los Superstricas necesitan dos más para ganar! ¡Y el tiempo se está agotando! ¡Bub! ¡Estás de vuelta! ¡Volvina palaciste, Shakes! ¡Sí! ¡Ya hay regreso! ¡Acabemos con esto! ¡Shakes se la pasa a Frankie! ¡Shakes en posición para recibir el centro! ¡Voltea tu cuerpo hacia el balón! ¡Bub! 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 ¡Si los Superstricas logran empatar! ¡Les quedan seis minutos de tiempo! ¿Podrá Rihano anotar uno para Barca? ¡Log Show con gran estilo! ¡Así es! ¡Pero Rihano la recupera y patea! ¡Gigante en la taja! ¡Si Shakes anota, su equipo será líder y será el goleador del partido! ¡Ganando este encuentro de delanteros! ¡Oye, matador! ¡Ponte de espaldas y quédate como una estatua! ¡Y lo siento! ¡Qué buen gol de Shakes! ¿Cómo será de el matador? ¡Cómo sea! ¡Los Stricas ganan 3 a 2! ¡Una verdadera batalla entre los dos jóvenes delanteros! ¿Por qué me ayudaste a seguir mis instintos? ¡Yo siempre había querido jugar contra ti! ¡El verdadero tú! ¡Ya veo! ¡Me alegro que hayas despedido a Golar! ¡No! ¡Nadie fue despedido! ¡Entrenador, lo siento mucho! ¡Yo he debido...! ¡Alto! ¡Todos en algún momento podemos perder el rumbo! ¡Pero tú nos ayudaste a avanzar con nuestro juego a un nuevo nivel! ¡Yo creí que no tenías nada más que ofrecer! ¡Shakes! ¡Hoy tu cabeza se merece una corona! ¡Creo que el matador ya la está buscando! ¿Quién se hubiera imaginado que se necesitaba de un Super Strica para que pudiéramos mejorar nuestro juego? ¿Todavía tienes ese pez bailarina que te di? ¿Te refieres a Moby? ¡Ah, claro! ¡Ese pescado me conoce más que nadie! ¡Con la ayuda del Gran Golares, Super Strica se ma con la victoria! ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! ¡Gol! ¡El segundo de James! ¡Super Strica se es muy superior a Hydra! ¡Excelente! ¡El matador está listo! ¡Y olé! ¡Gol! ¡Super Strikas está demostrando por qué están llegando a ser uno de los mejores equipos de la Superliga! ¡Hey, Nakos! ¿Sabes qué? ¿Qué? ¡Te parece esa gigante, el que sale en TV! No, ¿de verdad? ¡Sí, mira! La gente me ha dicho lo mismo desde que jugué en las inferiores. ¿Tú jugabas fútbol? ¡Qué buena tajada de gigante! ¿Podrá Super Strikas mantener el marcador a su favor? ¡No! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete! 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 Entonces, ¿dónde me inscribo? ¡Bienvenido, Gigante! ¡Gracias por venir! ¡El placer es mío! ¡Hola! ¡Soy Gigante! ¡Hola! ¡Soy Gigante! ¡Placer conocerlo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Él se parece a... ¡Lo sé! ¡Ellos dos son idénticos! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Tú te pareces mucho a mí! ¡Bien! ¡Necesito un voluntario! ¡Oh! 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 ¡Suficiente diversión por hoy! ¡Con Tebo en las celdas en cinco minutos! ¡Esto es exactamente lo que necesito para reanimar los juegos de la Superliga contra Nakama, Unidos y Colosos! ¡Te amo! Eh... Quiero decir... Te admiro... ¡Vamos, Naco! Pide ya tu autógrafo y muévete! Eh... ¡Gigante! ¿Puedo hablar contigo antes de que te vayas? ¡Claro! Tendrá que ser antes de... A los presos les encantó el entrenamiento. Apuesto a que esos hombres quisieran tener tu vida. Ser libre eso. Y ser una leyenda. ¿No es verdad? ¡Lo que sea! Cuando se detenga este carro, seré un hombre libre. ¡Jejeje! ¡Hemos llegado, señor gigante! ¿Eh? ¡Wow! Bienvenido a su casa, señor. El señor Tranqui llamó para invitarlo a su fiesta privada en el club esta noche. Su uniforme ha sido lavado y está listo para el juego de mañana. La pantalla plana de 100 pulgadas ha sido instalada maravillosamente. Tiene imágenes de satélite de todos los países del mundo, como usted siempre lo exige, señor. ¡No! Si necesita algo más, estaré atento en mis aposentos. Me pondría a acostumbrar a esto. ¡Jejeje! ¿Qué pasó? ¡Hola, dormilón! ¡Nacos! ¿Qué? ¿Quién? ¡Silencio, nacos! ¡Yo no soy nacos! ¡Soy gigante! ¡Te dije que te callaras o me toca ir a callarte! Si vas a actuar como un loco como Nacos, eso no te hará más fácil salir de aquí. ¡Día de juego en Strikalandia! ¡Hagámoslo, gigante! ¡Qué extraño! ¡Los Super Strikas deberían ser muy superiores a Sammy hoy! ¡Gante, hermano! ¿Qué estás haciendo, güey? ¡Estoy en eso! ¡Los Super Strikas contraatacan! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ja, ja! ¡Shakes anota para su equipo! ¡Y solo llevamos dos minutos de juego! ¿Qué hace gigante fuera del arco? ¡Está totalmente fuera de posición! ¡Seguro que él sabe lo que hace, compañero! ¡Él es el Gigante! ¡Hagámoslo! ¡Buen juego defensivo de Nacoscho! ¡Dú! ¿Qué fue eso? ¡Super Strikas contraatacan de nuevo! ¡Gol! ¡Súper Restricas 2 a cerro! ¡Bloque y North trabajan por dos como arqueros y defensas! ¡Increíble! ¡Aparense que Gigante no está en este juego! ¡Están cara a cara! ¡Delantero contra Arquero! ¡Gol! ¡San Ming está en el marcador! ¡San Ming anota por entre las piernas! ¡Gigante debe estar apenado! ¡Gran amor de gigante! Lo siento, no tendrás un partido invicto. Sí, quise decir no. Yo hice mi trabajo anoche. ¿Qué? Algo aquí no va muy bien. Ahora vamos a ver que él tiene un reportaje sobre el legendario arquero de Súper Restricas Gigante. Rob, la cuestión de Gigante pasó de mala a muy mala. Hoy no era el mismo Gigante que conocemos. No oigas a este tipo. Vamos a entrenar. ¿Qué dices? Y créanme algo, si Súper Restricas y Gigante siguen jugando así, colosos, no tendrán ningún problema. Ya estoy aquí. Les ayudaré a entrenar. Tenemos a Nacos de nuestro lado. ¿Nacos? Yo no soy Nacos. Trata de probarlo. ¡Gigante! ¿Y cómo yo pruebo que soy quien soy? Si eres valiente, quítale el sombrero al guardia de seguridad. Perdóname. ¡Ey! ¡Amo a los Súper Restricas! ¡Oye! ¡Es el mejor! ¡Enséñanos! ¡Muéstranos cómo jugar! ¿Realmente quieren aprender a jugar? ¡Sí! ¡Sí, queremos aprender! ¡Sí, queremos aprender! Tengo que mantenerme en forma para cuando salga de aquí, me encuentre listo. ¿Salir de aquí? No, no hay forma. Nacos tuvo mucha suerte. ¡Eh! ¡Inteligencia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Atención! ¡Atención! La prisión 11 podrá competir en un partido de verdad el próximo fin de semana en el campo de la universidad. ¡Buena suerte! El campo de la universidad es cerca de Estricalandia. ¡Gigante! ¿Estás listo? ¡Eh! ¡Claro que sí! ¡Ah! 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 Los jugadores de Colosos son más fuertes que esto! ¡Aún no lo logramos! ¡Pero debemos sacarle el jugo a lo que tenemos! ¡Todos tenemos el ingrediente principal! ¡Todos son Superstricas! ¡Aaah! ¡Tenemos que demostrarle algo! ¡Ni siquiera presta atención! ¡No puede ser! ¡Definitivamente algo no está bien! ¡Prepárense para el partido más complicado de la Superliga! ¡Superstricas y Colosos se enfrentan la próxima semana! ¡Ah! ¡Y es a la misma hora que nuestro partido! ¡Gigante! ¡Está en la banca! ¿Qué? ¡Los Superstricas van a perder el partido por culpa de Nakos! ¡Ayudémoslo a jugar! Bueno, tenemos mucho trabajo por hacer. Hoy es Día de Juego y la gran pregunta es... ¿Será que el arquero suplente de Superstricas, Noah Murdoch, es capaz de manejar la presión de tapar contra FC Colosos? ¿Sabes algo, amigo Noah? Conozco mejores arqueros que tú. ¡Vamos, Superstricas! Bien, amigos, esperemos que Murdoch no sea Noah Rápido. Y recuerden, soy Ben Zett reportando en vivo desde Stricalandia. ¡Qué lástima! Yo esperaba poder meterle un gol al nuevo Gigante. Sí, sin duda. Murdoch es un arquero solito. Lástima, no será tan fácil como pensamos. Bueno, y si juega muy bien, tendremos que traer a Gigante de vuelta al campo de juego. Sé que el entrenador te pondrá a jugar en algún momento. Eh, ¿a quién le importa? Eh, siempre y cuando ganemos, ¿verdad? Entonces, Chase, ¿toy te vas a quedar ahí parado? ¡Esa no es una buena forma de anotar gole! Chicos, creo que ese no es gigante. ¡Jakes, estás crazy! Créanme, algo anda mal. ¡Viego, Chase, yo estoy de acuerdo! ¡Algo está podrido como un queso viejo! Aunque no nos podemos preocupar por eso, nosotros tenemos un juego por ganar. Si comenzamos con una gran ventaja, te podría dejar entrar. Lo que sea, señor. Por ahora puedes quitarte los guantes. No, yo estaré listo por si acaso. ¡Ay! ¡Devuélvemela! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Un momento! ¿Dónde está Nacos? ¡Necesito un 20 Nacos! ¡Nacos se ha fugado! ¡Repito, Nacos se ha fugado! ¡Qué buena tajada de las querros suplentes de Super Strikas! ¡Hasta ahora, Noah Murdoch hace un excelente trabajo! ¡Ya es hora de poner a jugar a Gigante! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lesionan a Murdoch! ¡Y tal parece que no se va a levantar pronto! ¡Super Strikas tendrá que usar a su arquero principal! Esperemos que esté en mejores condiciones que en su último juego. ¡Qué incómodo para los Superstricas! ¡Están abajo uno por cero contra Colossus! ¡Y con esto Colossus se va arriba dos por cero! ¡Oh no! Parece que cualquier esfuerzo de los Superstricas es infructuoso. Esperemos que encuentren una solución durante el entretiempo. No entiendo qué le está pasando. No vamos a ser capaces de ganar hoy. ¡Oye, Gigante! ¡Fue un buen primer tiempo! ¿Qué? ¡Lo estás haciendo muy bien allá afuera! ¡Lo sabía! ¡Tú no eres Gigante! ¿A dónde vas? ¡Vuelve! ¡Tú! ¿Yo? ¿Tú? ¡No, no, 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 no! ¡Yo soy yo! ¡Gigante! ¡Conseguiste volver! ¡A ver! ¡Qué pasó! ¿Quién era... Espera. ¿A dónde fue? No hay tiempo para explicar. ¿Cuál es el marcador? Dos a cero. Vamos mal. Bueno, vamos a arreglarlo. ¡Amigos! ¡Qué bueno estar de regreso! Pero si te fuiste hace dos minutos. Amigos, no hay tiempo para explicarles y suena extraño, pero el otro era un impostor. Este es el verdadero Gigante. Vamos a anotar... A las tres. ¡Uno, dos, tres! ¡Súbanme las reglas! ¡Parece que alguien despertó a Gigante durante el entretiempo! ¡Sí! ¡Por primera vez hoy está imparable! Y los Super Strikas están en buena porra. ¡Y los Super Strikas anotan su primer gol! ¡No están ni cerca de engañar a Gigante con eso! ¡Los Super Strikas atacan con este pase! ¡La pelota está arriba! ¡James está en buena posición y cabecea! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Súbal Strikas empata! ¡El desgaste del comienzo nos ha vuelto más lentos en este segundo! ¡Le va a tocar hacerle todo a los Super Strikas para anotar! ¡Es el minuto 88 y Gigante debe mantener su buen trabajo para conservar el empate! ¡Increíble! ¡El Gigante se lanza al ataque! ¡No lo puedo creer! ¡Toma, Rasta! ¡Devuélvemela! ¡Qué gran tiro de la guerra de Super Strikas! ¡Increíble, amigo! ¡Me emociona que hayas regresado, Gigante! ¡Fue increíble lo que hiciste! Bueno, tengo que darle las gracias a otro equipo por ayudarme a recordar quién soy. Pero guardemos esa historia para otro día. ¡Oh! ¡Casi me olvido! ¡Hola, policía! Creo saber dónde pueden encontrar al hombre de la prisión que escapó esta tarde del juego de fútbol. ¡Mi plan era perfecto! ¿Cómo hizo Gigante para fugarse tan pronto? ¿Y qué es esto? No lo sé. Buenas noches. Y bienvenido otra vez. No lo sé. ¡Gracias! ¡Gracias!